Yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz Yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo la alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo la alabo con los pies Hay gozo y paz en el camino de Jesús Hay gozo y paz en el camino de Jesús Hay gozo y paz y felicidad 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 Hay gozo y paz en el camino de Jesús Hay gozo y paz en el camino de Jesús Hay gozo y paz y felicidad 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 ¡Aleluya! Hay gozo y paz y felicidad 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay gozo y paz y felicidad 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 Que hermoso es gozar, adiós de sol Que hermoso es danza, que hermoso es orar Que hermoso es gozar, adiós de sol Que hermoso es danza, que hermoso es orar Que hermoso es gozar, adiós de sol Que hermoso es danza, que hermoso es orar Que hermoso es gozar, adiós de sol Que hermoso es orar Entonces Jesús clamando a gran voz y dijo Padre en tus manos, encomiendo mi espíritu Habiendo dicho que estoy desviando Habiendo dicho que estoy desviando Entonces Jesús clamando a gran voz y dijo Padre en tus manos, encomiendo mi espíritu Habiendo dicho que estoy desviando Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Claro que me has desamparado! ¡Valeidura sí, Señor! ¡Valucido está, Señor! A gran voz y dijo, Padre de tus manos Me cogiendo mi espíritu Habiendo dicho que es tu Señor Habiendo dicho que es tu Señor Entonces Jesús amando A gran voz y dijo, Padre de tus manos Me cogiendo mi espíritu Habiendo dicho que es tu Señor Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desaparado? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Aleluya! Música 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 Música